¡Suscríbete al canal! Ahora bien hay cosas para sacar, Bob Miller fue nombrado MVP, Peyton Manning logró su segundo anillo en la que puede ser la temporada de su retirada y Cam Newton estuvo un poco desconcertado, el quarterback de los Carolina Panthers estuvo muy bien anulado por su rival, eran favoritos y al final no pudieron cumplir con las expectativas. Pero la NFL va un poco más allá de lo que sucede en el campo, fuera de la pista estuvo bien Lady Gaga con el himno norteamericano y en el espectáculo del descanso, bueno va por gustos, a mi personalmente me gustaba más cuando estaban Bruce Springsteen, Tom Petty o los Rolling Stones, pero bueno lo cierto es que espectáculo hubo y fue vistoso. El show del deporte mundial, uno de los acontecimientos más seguidos en todo el planeta, volvió a celebrarse y lo hizo de manera exitosa.